En el mundo actual, ninguna decisión estratégica se puede tomar sin haber analizado la información disponible, sobre todo sin considerar la variable territorial en el proceso. El conocimiento de las potencialidades y limitaciones de un territorio constituye un factor clave para el éxito de una buena decisión. Los grandes desafíos de una sociedad moderna, como la protección del medio ambiente, la seguridad pública, el transporte, el desarrollo socialmente justo, requieren identificar dónde existe esa necesidad, y los medios para aplicar, evaluar y hacer seguimiento a las iniciativas de carácter territorial. Veamos un ejemplo. La información geográfica puede utilizarse para prevenir pérdidas materiales y especialmente de vidas ante un desastre de origen natural. En el caso de los tsunamis o maremotos, existen mapas desarrollados por organismos públicos, que proyectan hasta dónde llegarían las olas en caso de producirse este tipo de eventos extremos. De esta manera, las autoridades pueden identificar aquellos establecimientos que se encuentran en riesgo de inundación, como así también la población afectada ante un maremoto. A través de esta visualización, las autoridades pueden aumentar las inversiones que mitiguen los impactos de un tsunami o comenzar a trasladar a aquellos establecimientos para que se alejen del peligro. Las instituciones y servicios del Estado generan importante y variada información acerca de nuestro territorio. Información de acceso público, al que se puede acceder a través del Sistema Nacional de Coordinación de Información Territorial, SNIT. Este organismo, dependiente del Ministerio de Bienes Nacionales, fue creado por Decreto Supremo el año 2006, como un mecanismo de coordinación interinstitucional permanente para la gestión de la información territorial del Estado. Además de facilitar acuerdos institucionales y promover estándares tecnológicos para la interoperabilidad y el acceso oportuno a esta información. Para esto, el SNIT ha desarrollado un conjunto de herramientas tecnológicas que facilitan el acceso y permiten la publicación de información geospacial del Estado, a la que se puede acceder a través de www.ide.cl. En el ámbito internacional, esta iniciativa recibe el nombre de Infraestructura de Datos Geospaciales. Este modelo IDE promueve el desarrollo de políticas o institucionalidad, normas y estándares, tecnologías, recursos humanos e información. Todo esto destinado a facilitar y optimizar la generación, el acceso, el uso, el intercambio, la integración y la disponibilidad de información geospacial. SNIT, Sistema Nacional de Coordinación de Información Territorial y de Chile.